Dímelo Hierro, el PRI, voy para allá. Dale, dale. Dímelo PRI, ¿qué estás haciendo? ¿Tú estás bien, papi? ¿Tú sabes? Tranquilito. Si te cuento, justamente viendo este partidito del 2008, ¿tú te acuerdas de este juego? Wow, final 2008, contradecido. Contradecido que perdimos, las anécdotas, el tapón que me dieron. Sí, brother, también te dejé solo, salí por FAO quedando como dos minutos. A pesar de que te saliste por FAO, no me dejaste solo, pero aunque tú no lo creas, tuvimos chance después de haberlo empatado, el tapón, el triple. A pesar de eso, chequeate lo que pasó en la última jugada. El turno del 2008. Arecibo defendiendo su cancha local como lo hizo Carolina. Está ganando el 7, se fue y falló Filiberto. Rebote para Rice. Viene Filiberto a buscar el empate para Carolina. Se fue. Tapón, ahora por parte de Buster Figueroa. Arecibo para mejorar el equipo. Poquino, Jordan, Harton, Carlos Rivera. Jugadores súper, súper clave. Y ha ganado el equipo de los Capitanes de Recibo. ¿Qué tú crees? ¿Pasemos otra vez? No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video